¡Suscríbete al canal! Yo me voy a pachaguear, en esta noche la bata que sonó Y mi chiquita pa' gozar, con una chica linda y muy especial Pero qué suerte tengo yo Cómo lo mueve, cómo lo mueve con sabor Cómo lo mueve, cómo lo mueve con amor Chicas, chicas bonitas Cómo lo mueve suave Chicas, chicas bonitas Cómo lo mueve suave Con una chica y mi vino de ron Yo me voy a pachaguear En esta noche la bata que sonó Y mi chiquita pa' gozar Con una chica linda y muy especial Pero qué suerte tengo yo Cómo lo mueve, cómo lo mueve con sabor Cómo lo mueve, cómo lo mueve con amor Chicas, chicas bonitas Chicas, chicas bonitas Cómo lo mueve suave Chicas, chicas bonitas Chicas, chicas bonitas Cómo lo mueve suave Chicas, chicas bonitas Cómo lo mueve suave Chicas, chicas bonitas 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 Chicas bonitas Chicas bonitas Chicas bonitas